Los invitamos al remate de liquidación total de la La Compañía, que venderá todas sus yeguas madres, todos los cotillos de año y medio y destetes. El remate será online, así que inscríbase para participar, ya sea por internet o de forma telefónica. Revise catálogos, fotos y videos en fzr.cl. Inicie la transmisión el domingo 7 de junio a las 9 am por fzr.cl y Teletrac TV por El Cable. ¡Los esperamos!